A ti también ya te llegaron correos como este contándote que tus cuentas de ahorro empezarán a pagarte menos dinero. Y es que sí, lamentablemente esta era una tendencia que ya sabíamos que iba a llegar. Así que en este video te quiero contar qué podemos esperar para este 2024 y el 2025 y sobre todo cómo reaccionar ante esta situación. ¡Vamos con el video! Para hacerlo rápido voy a partir este video en tres partes. Voy a empezar hablando de qué es lo que está pasando. Luego voy a hablar de qué podemos esperar para lo que queda del año y principios del próximo. Y tercero, que creo que es lo que más les va a interesar, qué hacer, cómo reaccionar ante esa situación. Además primero de qué es lo que está pasando en el país. Y es que como ustedes saben, en el Perú tenemos al BCRP, el Banco Central de Reserva del Perú, presidido por el tan famoso Julio Velarde. Dentro de muchas funciones que tiene el BCRP, una de ellas es implementar o establecer la tasa de referencia que utilizan los bancos en el Perú. ¿Qué significa esto? Juan Díaz lo explicó en un video anterior, pero básicamente es una tasa que los bancos tienen que utilizar como referencia y tratar de ajustar sus tasas lo más cerca a ella, tanto para operaciones de préstamos como de pago de interés o tasas activas o pasivas. Ahora, quiero explicarles por qué la tasa de referencia puede cambiar a lo largo del tiempo. Porque sí, cambia mucho. En términos muy simples, si la tasa de referencia baja, se incentiva la economía, se ha salido la economía. ¿Por qué? Básicamente por dos motivos. Uno es que se incentiva el endeudamiento. Con una tasa muy bajita, eres más propenso a endeudarte con tu tarjeta de crédito, a sacar un crédito vehicular, a sacar un crédito hipotecario. Las empresas son más propensas a sacar créditos para hacer inversiones, etc. Y por otro lado, como te están pagando tan bajito, tan mal por tus ahorros, se incentiva el consumo. Tú dices, oye, ¿para qué voy a tener mi dinero guardado ganando 1% al año, 0.5% al año? Mejor voy y me gasto el dinero. Por eso se dice que con un entorno de tasas bafas, se acelera la economía, se incentiva el consumo, se incentiva el endeudamiento. Por otro lado, cuando la tasa de referencia aumenta, pasa exactamente lo contrario. Se desincentiva el endeudamiento. Tu crédito hipotecario aumenta la tasa mensual porque el interés va a ser más alto, porque la tasa es más alta. Lo mismo con tu tarjeta de crédito, lo mismo con tu préstamo vehicular. Y por otro lado, se incentiva el ahorro. En vez de pagarte 1%, te encuentras con cuentas como ahora, como pichincha, pagándote 7%. Entonces dices, ¿me gasto el dinero o lo dejo en esta cuenta, lo dejo en ese precio fijo que me está pagando 8% o 9% anual? Se incentiva el ahorro. Y esto hace que se desacelere un poco la economía. Entonces, según escenario de tasas bajas, como la economía se acelera, esto puede generar inflación. Porque hay tanto dinero disponible, tanta gente dispuesta a gastar dinero que los precios tienden a subir. Por el contrario, si las tasas aumentan, se desacelera ligeramente la economía, se pone un poco de freno a la inflación. Porque las empresas dicen, ok, la gente no quiere pedir préstamos, la gente no quiere hacer su dinero, no podemos seguir subiendo precios porque vamos a vender menos, simplemente. Es por eso que el BCRP, dentro de muchos otros botones y herramientas que utilizan para tratar de mantener la economía estable, la tasa de referencia es una pequeña perilla que pueden controlar para ayudar a mantener la inflación dentro del rango meta. Acabó mi intento de clase de economía básica. ¿Qué está pasando en el Perú? Como sabemos, después de la pandemia, la inflación afectó a todo el mundo y el Perú no fue una excepción. Como pueden ver en este gráfico, a consecuencia de esta alta inflación, el BCRP, junto con muchísimas economías alrededor del mundo, aumentó drásticamente su tasa de referencia. Estaba acercándose al 0%, de hecho, en Estados Unidos llegó a 0%, en Europa inclusive fue hasta negativo. Y en el Perú, a partir de la segunda mitad del 2021, empezó a crecer abruptamente hasta casi llegar a 8%. Es en este momento donde empezamos a, como ahorristas, como inversionistas, vernos beneficiados. Porque, como las tasas estaban altas, Prestamifio empezó a pagarte 30% de su inversión. Los plazos fijos te pagan 9%. Ahora te empezó a pagar 7%. Todos empezaron a pagarte mucho dinero porque ellos también estaban cobrando mucho dinero por los préstamos que hacían. Pero, ¿qué está pasando ahora? Como puedes ver en la gráfica, la tasa de referencia ya empezó a bajar. Y eso significa que los retornos que nos van a dar las empresas de préstamos, como les acabo de mencionar, van a empezar a bajar. Y ya empezaron a bajar. Ahora, Diego, ¿qué podemos esperar para lo que queda del año y principios del próximo? ¿Van a seguir bajando? ¿Se van a estabilizar? ¿Van a volver a subir? Dino. La respuesta rápida es que, no tengo idea, nadie tiene una bola de cristal que puede predecir. Pero, sí podemos utilizar un poco de la información que publica el BCRP para entender más o menos hacia dónde pueda apuntar. Y tratar, no de predecir, pero sí de tomar una aproximación un poco más informada de qué es lo que nos puede venir. Hace falta solamente una búsqueda muy rápida en Google para encontrarte con dos cosas. La primera es que el BCRP sigue anunciando cada dos meses, cada mes, que va a seguir bajando las tasas. Aquí les dejo un pantallazo del último anuncio, que fue el de mayo de 2024. Y lo segundo que podemos encontrarnos, haciendo una búsqueda muy rápida en Google, es algo llamado el reporte de inflación. Este es un reporte que el BCRP actualiza con cierta frecuencia, donde habla de la situación actual de la inflación en el país y qué se espera para los próximos periodos, para los próximos meses o años. En este último reporte, que fue de marzo, dice muy grande en negrita y como título, que se espera que la inflación baje a 2.2% hacia finales de este año. Y ahí pueden ver un gráfico muy similar al anterior. El anterior terminaba empezando a caer. Y en este gráfico pueden ver cómo termina de caer y vuelve a niveles bajos de prepandemia. ¿Qué niveles bajos? El rango meta. El BCRP trata de mantener la inflación entre 1 y 3% porque una inflación positiva incentiva a la economía. Una inflación muy alta no es buena porque los precios suben. Una inflación muy bajita desincentiva a la economía, entonces está un poco bueno. Diego, en resumen, ¿qué significa todo lo que me acabas de decir? Básicamente, que la inflación se estima que siga bajando. Y si la inflación se estima que siga bajando, lo más seguro es que el BCRP siga ajustando la tasa de referencia, persiguiendo de cierta manera a este descenso de la inflación. Nuevamente, no les puedo asegurar absolutamente nada, pero luego de la investigación que hemos hecho, lo más seguro que va a pasar lo que resta este año y principios del próximo, es que la tasa de referencia siga bajando. ¿Qué significa esto? Que lamentablemente los bancos empezarán a pagar menos por tus ahorros, menos por el precio fijo. Las plataformas de inversión puede que ajusten un poco sus retornos si es que se dedicaban a hacer préstamo. Y por otro lado, los productos de crédito, préstamos vinculares, hipotecarios, tarjeta de crédito, seguramente empezarán lentamente a bajar sus tasas también. Ahora, ¿cómo reaccionamos ante esta situación? Antes de entrar a esa parte, te invito a que nos des like y te suscribas si este contenido te está gustando. Si tienes alguna pregunta, la puedes dejar aquí abajo. Sigamos con el video. ¿Cómo reaccionamos ante esta situación? Como las tasas están bajando, básicamente tenemos que prepararnos y movernos con la corriente. ¿Qué significa esto? Si nos espera un periodo de año y medio, dos años por lo menos, de un contexto de tasas bajas, entonces ya sabemos que las tasas de ahorro van a bajar. Si tu perfil de inversionista es muy hacia el lado conservador y quieres invertir, por ejemplo, en un plazo fijo, no esperes más tiempo porque las tasas de plazo fijo ya empezaron a bajar y lo más probable es que sigan bajando. Prioriza periodos largos si este es el producto de inversión que quieres elegir. Por otro lado, si tenías una cantidad de dinero en un plazo fijo que está a punto de acabar o tenías tu dinero en una cuenta de ahorro que te estaba pagando 6-7%, que no te culpo por esto, en unos meses más ya no te van a pagar 7%. Te podrían pagar 6-5% o 4% como los anuncios que mostré al inicio del video. ¿Qué significa esto para ti como inversionista? Que vas a tener que empezar a buscar nuevas alternativas de inversión que te puedan pagar ese 7-8% aproximadamente, si no es un poquito más, dependiendo de tu perfil de inversionista y tolerancia al riesgo, para no perder ese crecimiento de capital. Si antes era muy fácil y de muy bajo riesgo obtener ese 7%, seguramente tendrás que subir un poco más de riesgo para obtener ese 7%, pero ya tocará pues en ese momento desempolvar un poco esas habilidades como inversionista. Espero que puedan ver también todos los videos que hemos publicado en los últimos años para poder balancear su portafolio y no perder rentabilidad. Y por último, si estabas pensando incurrir en deuda, si pensabas comprarte un carro, si pensabas comprar un apartamento por ejemplo, lo más probable es que si esperas un poco más, vas a poder encontrar mejores tasas, mejores condiciones para tu préstamo. Si quieres saber qué opino sobre los préstamos para carros y para inmuebles, tengo un par de videos sobre eso en el canal, así que pueden buscarlos ahí también. Y básicamente, estos son los consejos que les puedo dar para afrontar esta coyuntura. Se viene un momento de muy enteniquidez. Han anunciado el retiro del CTS, ya habían anunciado el retiro del AFP, en julio pagan gratis a los que trabajan en plenidad tiempo completo, entonces se viene un periodo de mucho capital, mucho dinero. Pero como sabemos que las tasas van a bajar, va a tocar buscar inversiones que te paguen un poquito más. En las próximas semanas, en los próximos meses, vamos a tratar de priorizar videos de inversión, justamente para poder darles a ustedes alternativas, para poder sacarle un mejor provecho a ese dinero. Así que amigos, espero que este video les haya sido útil para comprender la situación actual, qué se viene y cómo prepararnos. No olvides de dejarnos tu like y tu suscripción, y tampoco dejes de seguirnos en Instagram y TikTok, aquí abajo siempre dejamos los links. Si tienes alguna pregunta, nos la puedes dejar aquí abajo. Y si quieres entender un poco más sobre cómo funciona este tema de la tasa de referencia, el BCRP, cómo es que los bancos finalmente terminan ajustándose a esto, un poco de teoría, Juan Diego tiene un video muy interesante sobre este tema, que se los voy a dejar por aquí. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.